La Ribera Televisión Es más difícil escribir en la pantalla grande Que para otros lugares Para un libro, para la pantalla chica Yo la verdad es que nunca escribí para otra cosa Empecé trabajando como guionista Durante mucho tiempo Escribiendo guiones para otras personas Por encargo, digamos, como un oficio Hasta que en un momento Pude dirigir mi primera película Y afortunadamente después pude Seguir escribiendo películas Para mí En eso, digamos, yo El tema me lo propusieron los chicos Y me parece bien, porque es un tema a partir del cual Pensar Pero para mí Cuando se habla de escritura para cine Me parece que se habla de escritura cinematográfica Que es una escritura particular Y que se construye a partir de diversos aspectos El trabajo con la imagen, el trabajo con la luz El trabajo con los actores Lo que uno imagina Como escritura Más Más simple, digamos, que se yo Que es una persona escribiendo Bueno, eso es una parte de un trabajo Muchísimo más grande Que luego se vuelve muchísimo más grande En todo caso es la primera instancia Digamos, un guión Escrito Si no se filma Es un material Inexistente Y poco interesante Digamos Es simplemente el punto de partida Para luego Tratar de trabajar El lenguaje cinematográfico O la escritura cinematográfica Que es la que a mí me interesa Hablando de guión Porque sí, ha sido guionista De muchísimas De infinidad de películas Así como también Ha sido director Nos vamos a meter Nos adentramos En esta última cinta Que sacaste Argentina 1985 Que ha obtenido Más allá de los premios ¿No? Un reconocimiento mundial Muy importante Para nuestro país Sobre todo Por la temática Que trata En el propio guión Y en la propia película ¿Cuál fue el disparador Que te llevó A realizar esta cinta? Es un tema Sobre el cual Quería trabajar Hace mucho tiempo Tenía mucha admiración Por el juicio del 85 Por el contexto En el que se dio Por la manera En la que se hizo Y a mí personalmente Me tocaba De una manera Bueno, no sé si Personal Pero un poco sí Porque mi vieja Siempre trabajó En la justicia Entonces nada Tenía ganas De trabajar un poco Sobre la justicia Y sobre este hecho Tan singular ¿Considerás que En algún punto En esta película Podemos ver Como retratado De alguna manera A la sociedad actual Mirándose en un espejo Con respecto A lo que nos sucedió En aquel momento? Bueno, era Era algo Digamos Era algo De lo que buscábamos ¿No? Como que Volver a traer Ese juicio Histórico Y único En el mundo Único en la historia Argentina O el primero Digamos El primero Que se hizo En relación A este tipo De delitos Tan atroces Y traerlo Y traerlo Con una Una virulación Y con una Y con una No sé Cómo llamarlo Como que Resonara en el presente De una manera Muy directa Me parecía Que era un momento En el que Había que volver A hablar De estos temas Así que Sí Era una de las Intenciones Que Bueno Que jóvenes Que tal vez Ya no No recordaban Bueno Por motivos lógicos Porque nacieron Después en democracia O que no recordaban Los horrores De la dictadura Bueno Que a través de la película Pudieran volver A pensarse Estas cuestiones Así que Afortunadamente Sucedió Sí Digamos que es algo Que habitualmente Sucede en los jóvenes Y eso habla también De un interés Por la historia Y por lo que nos ha sucedido Con el transcurso De los años Sí Sí Totalmente Totalmente Bueno Una larga trayectoria Como guionista Si te pongo En un guion O en dirección ¿Vos con qué te quedás? Prefiero dirigir Preferís dirigir Bueno En la dirección Bueno Repetimos lo de la trayectoria ¿Qué se viene en el futuro Ahora para Santiago Mita? Estoy trabajando En un guion Para una película nueva Que no sé si voy a Llegar a terminarlo este año Pero Pero espero terminarlo En algún momento Y poder filmar El año que viene O el siguiente Pero no puedo decir nada Viste como ahora son Todos secretismos Los proyectos No puedo Bueno Contratos de confidencialidad Firmados Estaremos atentos Muchísimas gracias Gracias